Yo soy Michel Capello Portillo, ciudadano colombo-venezolano de 25 años. Me dedico a trabajar en el campo de las leyes, en el sector de las tecnologías y actualmente estoy reconocido como miembro de la séptima generación de descendientes de la familia del libertador Simón Bolívar. Recuerdo a los 12 años de edad, fue mi abuela Climencia Pérez Varga, madre de mi madre, quien me entrega la genealogía familiar. ¿Cómo nos enteramos nosotros que somos descendientes del libertador? No hay un momento específico en el cual podamos decir que nos enterábamos que éramos descendientes de la familia Bolívar, porque si bien es cierto que éramos descendientes, era un asunto familiar del cual se hablaba con absoluta naturalidad. Sin embargo, a la edad de 12 años, mi abuela Climencia Pérez me entrega los documentos familiares donde reposaba todo el archivo que reconocía a la familia como descendientes de la familia del libertador. Documentos entre los cuales podías encontrar actas de nacimiento, actas de defunción, reconocimientos e inclusive recortes de periódicos y de medios de comunicación de la época. Tener la misma sangre de la familia Bolívar significa un deber inequívoco de trabajo por el crecimiento y por el desarrollo de los pueblos bolivarianos, entendiendo por pueblo bolivariano las naciones que liberó Simón Bolívar. Ser descendiente de la familia del libertador Simón Bolívar significa trabajo incansable por la obra del padre de la patria y significa además el deber de continuar con un legado que se nos ha entregado y que por 200 años hemos mantenido nosotros los miembros de la familia Bolívar. En el año 2012 el coronel Miguel Santa María Dávila, quien era para ese momento presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, da una rueda de prensa o algún medio de comunicación donde confirma que la genealogía familiar y los documentos aportados a la sociedad bolivariana identifican como miembros de la familia del libertador. Aunque si bien es cierto que nos identifica como miembros de la familia del libertador y se hace la reconfirmación, se dice que es reconfirmación no en vano, se dice que es reconfirmación porque la familia ya estaba reconocida por la sociedad bolivariana de Venezuela desde otrora. Pirata italiano que le salvó la vida al libertador porque cuando el libertador estaba retomando desde, retornando desde Jamaica a Cartagena de India, que además está ya en nuestra tierra, los españoles todavía habían dejado la bandera de los rebeldes en el bastión y es un pirata que además se roba posteriormente uno de los barcos, pasados los años se robó uno de los barcos y el libertador dice, bueno, lo habremos dado como en pago de la contribución que hizo a mi vida, entonces aunque poco se lo pudieran imaginar o creer, un pirata italiano le salva la vida al libertador en plenas campañas del siglo XIX.